¿Sabes por qué sigo soltero, güey? Me ves muy carita, me ves muy bonito, me ves así increíble, hermoso, fascinante. ¿Sabes por qué no tengo novia? Porque tengo miedo. Sí, yo no tengo novia porque tengo miedo. Hace mucho tiempo, yo entregué mucho por una persona. Le entregué mi corazón completo, le entregué mi cariño, le entregué mis caricias, le entregué mis sonrisas, mis tardes, mis mañanas y mis noches. Todo el tiempo pensaba en ella, todo el tiempo quería apoyarla a ella. Y obviamente a mí, no mames, no me va a dejar de lado. Pero también tenía alguien más que compartía con mi vida. La hice mi complemento y ella lo era. Y al final, me cambió, me abandonó, solo, de la nada, sin sufrir, sin llorar. Me acuerdo mucho que ella llegaba, en tiempos de invierno, y me daba hotkeys. Me decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Mira mi niño, te traje estos hotkeys para que comas mi amor. Le hice chocolatito caliente también. ¿Tú crees que me pude recuperar tan rápido de eso? ¿Tú crees que yo puedo sentir y me iba a abrir de esa manera después de todo el daño que me hicieron? De la noche a la mañana, adiós. Se desfue, se desquitó. No la volví a ver. Nunca. Ya no era la persona que conocía. Había cambiado. Era diferente. Era otra. Por más amor que le hubiera dado, por más amor y tantas, tantas experiencias que tuvimos, ¿sabes? Tantas cosas que vivimos, buenas y malas, el apoyo y el cariño. Chivo, los dejó ir. Los dejó ir. En menos de una semana. No sé si fue una mentira. No sé qué haya sido. ¿Cuánto duraron? Eso es lo peor, Chivo. Eso es lo peor. No duramos nada, Chivo. Porque ella y yo sabíamos. Ella y yo sabíamos que no, o sea, no éramos algo sobre papel. Lo nuestro iba más allá. Lo nuestro era demostrarnos amor, demostrarnos cariño y estar el uno para el otro. Y cuando uno estaba triste, el otro lo apoyaba y lo levantaba. Y le decía, mi niño, no estés triste. Vas a estar bien. Tú eres mucho más y vas a llegar a más. Y me abrazaba, me miraba con su sonrisita toda hermosa y me decía. Aquí estoy para ti. Tú quieres, tú quieres que yo regrese. A ser abiertamente con una persona. Demostrarle todo mi amor, todo mi cariño, toda mi confianza. No puedo, güey. No puedo. Me duele. No puedo volver a confiar así de fácil en cualquier persona que llegue y me dice que me ama. Ya me lo han dicho tantas veces que yo no sé qué sentir o qué pensar. Yo solamente sé una cosa. Yo solamente sé una cosa. Si es amor y si es para ti, tarde o temprano volverán a estar juntos. Y si vuelven a estar juntos, tal vez y solo tal vez, es que eran el uno para el otro. No, no me agarraba el tilín. No me agarraba el tilín, güey. Nadie me ha agarrado el tilín. Una niña una vez. Dos. Dos niñas varias veces me intentaban agarrar el tilín. Pero eso es otro tema. Pero sí, amigos. ¿Ese es el por qué sigo soltero? Bro, solo te pedí un lápiz. Ándale, güey. Ándale, síganle. Síganle, güey. Síganle, ojetes cabrones. Son bien horribles, güey. ¿Por qué son así? Ay, güey. ¿Y la amabas? ¿Tú quieres saber qué es amor? En mi antiguo celular. En este. La tenía de fondo de pantalla. Nunca había tenido a nadie de fondo de pantalla. ¿Sabes qué es lo más cabrón? No solamente eso. Era mi única foto favorita. No tenía ninguna favorita. Ella era mi persona favorita. No me sentía completo si no era con ella. No me sentía feliz si no estaba con ella. Si no tenía un abrazo de ella en un día. Yo me sentía triste. Ya éramos iguales. Yo no la amaba. Era mucho más. Ya era mutuo. Y no sé cómo se olvidó de eso en una semana. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. No, patrón. Ahorita no. De seguro la conocí en Fortnite. No, estamos en la prepa juntos. La primera interacción que tuve con esa chica fue una interacción muy cabrona, ¿eh? De verdad. La conocí en LOL. No, no, no. Fue una interacción real. Este, yo estábamos... Fue el primer día de clases, ¿sabes? Yo a mi primer amor lo conocí de una forma bien curiosa, güey. Estaba yo sentado. Obviamente, a ver, yo soy culón. Primero que nada, para la gente que sepa. Yo conocí a mi primer amor estando sentado. Ya ves que los bancos de las escuelas en México, pues tienen de que... Pues una abertura en la parte de atrás. Yo cuando me siento en un banco, pues me siento hasta atrás y se me sale la cola, güey. Entonces, yo estaba normal. Estaba escribiendo mis planes para dominar el mundo. Porque en ese tiempo era un pendejo que pensaba que podía hacer eso. Entonces, yo estaba haciendo eso, bla, bla, bla. Y ahora, de repente, una niña, güerita, chiquita, de cabello castaño claro, unos labios rosas, como de porcelana, güey. Llega y se acerca, me mira y luego se siente... ¡Pam! ¡Nalgadón que me metió, güey! ¡A la poronga! Y me dice, ay, perdón, amigo, es que estás muy culo. Y yo me le quedé viendo y le digo... ¿Cómo? Y me dice de que... Sí, amigo, estás muy culo, no, oye, estás muy guapo, no te quieres controlar con nosotros. Con nosotras, porque eran puras chavas. Y yo de volteo, ya están otras chavas, y me dicen, oli, no sé qué, y yo, bueno. Y este fue mi primer grupo de amigos y de amigas. Sí, ya no le hablo ninguna, pero sí. Pero te pidió perdón, qué considerada. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, ángeles? Bienvenida, Miguel Ángel. ¡Cristo! Ya sabes, Icelcio, si la prima te hace un gesto, dile no al incesto. Eso es verdad. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo andamos, mi rey? Bienvenido. ¿Quieres agua? No hay saludos. Es que soy rey. Ángeles, no me puedes traer agua, por favor. La neta no traigo. O sea, de verdad, ya cero, no tengo agua. No, no he ido a recargar. Ayuda. Es neta. No estoy bromeando. Si pudieras traerme agua, yo creo que sería muy feliz. No os mames, gente. Ya, ya, no es broma. Ocupo agua porque me duele la gargantita. Pero pues bueno, si no quiere, no pasa nada, ¿eh? Ocupo agua porque me duele la gargantita.